Vemos los dos bordes ya terminados, ya finalizados, hechos de la misma manera con este hermoso dibujo que se va formando al terminar el punto filete. Les cuento que se hace muy rápido, como yo les dije, porque como tiene todo filete se llena muy rápido el trabajo. Y ahora vamos a empezar con esta sección de la figura central, digamos, de esta figura bien importante que tiene nuestro tejido. Esta parte yo empecé a cargar, pero obviamente quería comentarles, tiene cierta dificultad por la forma que tiene nuestra figura. ¿Ven? Está llena de curvas. Entonces, para facilitarles un poco el trabajo del cargado y poder hacerlo de una forma más rápida porque si no, generalmente tenemos que desatar, volver a tejer, a cargar. Entonces, yo lo que hice fue, le hice unas líneas, ¿ven? en secciones que a mí me van a ayudar. ¿Por qué? Porque solo me tengo que preocupar por esta sección. Entonces, yo sé que mi hilo del cargado tiene que coincidir con esta línea y con esta línea. Y acá adentro, obviamente, acá van a estar los puntos mucho más cerca, el cargado más cerca y acá más alejado, ¿sí? Pero este truco me ayuda mucho para hacer este cargado lineal. Voy a sacar mi hilo acá porque yo lo puse acá en suspenso un poquito en la esquina del bastidor. Pero quiero mostrarles también que en esta sección, que también tiene muchas curvas, lo que hice fue, en esta primera figura le hice una marca de una guía, acá en otra guía y en el centro. ¿Para qué? Para que visualmente quede bien, ¿sí? Entonces, con estas marcas ustedes van a poder ayudarse para poder cargar y, como les digo, preocuparse solo por pequeños segmentos para hacer el cargado final y que esto quede bien. Y vemos cómo ya fuimos llenando. Con estas fotos vemos cómo fuimos llenando de a poco estas secciones de la forma explicada. Acá vemos ya cómo está todo cargado, ambas partes de la figura, digamos. Y luego yo ya estoy adelantando bastante esta parte del cargado de la parte interna de esta figura, ¿verdad? Yo empecé haciendo las líneas verticales, acá en una sección que les van a tener que hacer aparte porque no les va a alcanzar, y luego las líneas horizontales que sí ya las pude hacer de una vez por todas, digamos de una vez, ¿verdad? Porque en la cargada vertical es la que hay una sección, esta o esta, que sí que les va a costar y van a tener que hacerlo al final. Y ahora yo lo que voy a hacer, voy a empezar a hacer es a tejer la parte de la figura que va dentro de esto, ¿verdad? Que la foto que tomamos, que tomé yo en el museo, voy a hacer el mismo punto. Bueno, acá yo giré el trabajo porque yo tengo que empezar a bordar, a tejer esta parte interna, pero yo estoy trasladando mi hilo, estoy aprovechando para trasladar mi hilo, utilizando, digamos, el cargado, ¿verdad? Voy a mimetizarlo con el cargado, entonces, y también ahí también aprovecho un poquito para trabar los motivos. Bueno, ahí yo ya traje hasta donde debe empezar mi motivo. Yo tengo que hacer acá, respetando el diseño original, porque lo voy a respetar, no me voy a tomar ninguna licencia en este caso, tengo que hacer como si fueran las vueltas del centro de mi... Si fuera un círculo, nosotros tenemos el centro y luego tenemos las dos vueltas de filete en donde vamos tomando los hilos dados, pero en diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, eso mismo lo tengo que traerlo en esta zona. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a empezar a tomar mis hilos dados bien, bien cerquita de la base. Voy a tomar los hilos dados hasta tener, ahí bien, bien cerquita ahí de la base, hasta tener totalmente tomado todo el... hasta tener todo tomado todo el semicírculo o la figura interna de acá. Acá quedó solo un hilo, así que lo voy a tomar solo, porque sí o sí tengo que tomarlo, en este tomo la tela, ¿ven? Ahí tenemos, ¿ven? Todo acá tomando los hilos dados. Y en la segunda pasada, lo que voy a hacer, voy a intercalar, voy a tomar también con punto filete, un punto, un hilo, perdón, de cada grupo de la pasada anterior. Esto ya lo hicimos, siempre lo hacemos... Perdón que se me mueve un poquito ahí el bastidor. Siempre lo hacemos en el centro de nuestro trabajo, ¿ven? Tomo uno y uno. Y dejo una pequeña distancia ahí para que se vea este motivo que estamos haciendo. Y así vamos completando esta segunda pasada. Tiene que quedarnos, tiene que quedar este pequeño diseño. Entonces, vamos haciendo esto. Lo vamos haciendo hasta completar toda la vuelta de vuelta. Todo terminado, el adorno, este que tenemos acá, ¿verdad? Queda con esta figurita acá de, digamos, de línea quebrada, que queda lo mismo que este adorno que tenemos en el borde de nuestra puntilla, digamos, en Yanduti. Y ahora vamos a hacer el punto, el de echado que aprendimos cuando hicimos el burukuyá, la flor en burukuyá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar seis hilos. Ahí hay seis. Voy a tomar seis hilos. Y voy a entretejer los seis hilos por tres o cuatro vueltas, ¿sí? Bueno, está en esta parte muy chiquitita, no se va a ver muy bien, pero después lo vamos a hacer en la parte más grande. Vamos a hacer el adorno de nuestro burukuyá. De vuelta, tomo dos, cuatro y seis hilos. Voy a entretejer por, en este caso, sí, ya voy a entretejer por cuatro vueltas, más o menos, tomando todos los mismos hilos, la misma cantidad. La quinta vuelta, ahora lo que voy a hacer es, voy a bajar, ¿ven? ¿Se acuerdan que hacíamos, bajábamos nuestro hilo hasta el borde, el filete de borde? Y acá trabo, y ya que hago, comienzo el siguiente motivo. Esto que hice acá, voy a repetir todo alrededor hasta llegar acá. Esta es la forma que queda nuestro trabajo una vez que terminamos este dechado, esta parte del dechado del burukuyá. Y ahora le vamos a hacer una línea de filetes antes del filete final. Entonces, esta línea de filete va a estar más o menos acá, no tan cerca del borde, porque no va a ser nuestra línea final de filete. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir tomando nuestros hilos. Acá voy a aprovechar para trabar un poquito todo. Vamos a tomar los hilos de a uno. Me voy a ir un poquito más arriba, porque esto está... Esta parte acá del... Quiero hacer especialmente esta parte acá del borde, porque como ven, siempre va a quedar un poquito diferente. Bueno, entonces voy a ir subiendo a medida que el espacio que tengo acá me permita. Ok, ahí sí. Bueno, y voy a hacerlo en forma recta, digamos. No voy a hacer ninguna figura con mi filete. Lo que sí voy a hacer es, cuando llego acá y tengo un hilo de un motivo de base y un hilo del otro motivo, los voy a tomar juntos. El resto de los hilos, el resto de los filetes, voy a hacer sobre hilos de a uno, ¿ven? A ver, voy a llevarlo un poquito más arriba ahí para que se vea. Acá voy a completar uno más, nada más para que se vea bien, porque en realidad esto es nada, muy fácil. Bueno, ahí llevo otra vez. ¿Ven? Acá yo tomo los hilos de a uno. Entonces, cuando llego al hilo del cargado que corresponde al final de un motivo y lo tomo junto con el del principio del siguiente. Bueno, y ahí vamos a hacer esto. Vamos a ir repitiendo hasta completar todo. Esto voy a girar un poquito. Y acá voy a seguir haciendo un poquito más para que lo vea un nada más. Sí, y hago todo esto acá. Y después, una vez que termino esto, voy a hacerle en este borde acá, tomando los hilos de a uno, mi filete final. Y otra vez empiezo acá, tomo tela y hilo, ¿sí? Para no tener problemas por las dudas. Y después, voy a hacer mi filete final, ahora sí, ya bien pegadita a lo que es el borde de esta sección del cargado. Voy a tomar los hilos de a uno y voy a hacer mi filete final. Ven acá como yo le pongo bien en el borde este filete. Quiero hacer nada más hasta una sección donde se note bien esto. Ven, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr, digamos que esto haga un dibujo de vuelta, esta combinación de filetes, que haga de vuelta una buena combinación y que esto quede bien junto. Recuerden que toda esta sección, todo esto que está en este momento tejido, incluso los bordes estos rectos, va a ir con vaciado de tela. Por eso que tenemos que tomarnos bien la precaución de que nuestro tejido quede bien tomado y bien que tenga algo que pegue, digamos, al tejido. Que en este caso, bueno, en este caso para este borde es este filete. Bueno, hasta ahí hago porque esto ya no necesita mayor explicación. Voy a hacer todo alrededor mi filete bien ahí pegadito al borde de este motivo y después voy a repetir estos pasos en esto. Tenemos el trabajo bastante adelantado y voy a explicar algunas cositas. Bueno, esta sección ya la terminé. Ven acá, ya esto yo lo había explicado bien. Y también terminé esta sección de arriba. Esta sección de arriba, ¿cómo la hice? Cada una de las ondas, digamos, del molde, del dibujo, me marca para que yo haga mis adornos. O sea, de esta forma está hecho en el trabajo original y por eso lo respeté. Y luego tenemos esta línea de filete que la hacemos con la misma forma, siguiendo la forma del diseño de base. No como acá que la hicimos las dos rectas, ¿ven? Pero sí repetimos el hecho de tomar en esta primera línea de filete dos hilos del cargado de cada motivo. En la primera. En la segunda nada más seguimos suavemente el mismo diseño, pero ya tomamos los hilos de a uno. Esos son detallecitos nada más. Luego estoy haciendo ahora la parte de la parte interior, digamos, en nuestro diseño. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? Yo inicié acá para poder ir creciendo, digamos, con mi tejido y poder tomar también esta sección. Esta es la parte que le quiero mostrar. Acá yo tengo la mitad de mi sección, digamos, en un diseño. Después está cortado, digamos, por esta parte y luego sigue. Pues yo lo que voy a hacer es, ya completé esta parte acá. Bueno, esto está un poquito torcido, pero esto después se arregla con la segunda pasada. Y lo que voy a hacer es, voy a llevar mi tejido, el hilo de mi tejido, voy a aprovechar todos los hilos del diseño, de este diseño, de esta acá diseño, todos los hilos del borde, de los bordes. Voy a ir retorciendo o entretejiendo ahí hasta poder posicionarme. Fíjense que yo necesito venir hasta acá. Hasta ahí. Ahí abrí bien la tela para que se vea a dónde tengo que venir. Hasta ahí tengo que direccionar mi tejido para que yo pueda terminar esa sección. También lo que pueden hacer, si no quieren hacer eso, es hacer terminar todo esto y después terminar esta partecita ya cortando el hilo y añadir, digamos, empezando de vuelta acá. Eso queda de elección. Otra cosa que le quiero mostrar es que acá yo, en cada uno de las intersecciones que yo estoy haciendo, yo ya estoy atando, ¿ven? Con un punto filete. Todo esto está atado, ¿sí? Esto que ustedes ven así un poco, digamos, quebrada, digamos, esta línea acá, es nada más, ¿por qué? Por el tema del tipo de atado, ¿verdad? Y también, ¿por qué? Porque yo no dibujé mi cuadriculado en mi tela, digamos. Si ustedes quieren que sea perfecto, igualito todo, les sugiero que dibujen las líneas horizontales y verticales, las líneas de esta pasada, de esta pasada, de las dos primeras pasadas, para que esto sea igualito. Bueno, entonces, terminamos todo esto y ya volvemos. Ya estamos en la parte final del trabajo, ya estamos en la parte del relleno de esta parte interna de nuestro diseño. Yo estuve mirando de vuelta bien la foto, realmente, bueno, como me estoy basando en la foto, nada más, me di cuenta que en realidad el punto que usan en esta parte interna no es precisamente el punto filigrana, sino es este punto que sería la preparación para la filigrana, pero sin darle las vueltas en espiral que damos en cada intersección. Entonces, sencillamente, yo voy llevando, recuerden que yo ya hice un nudo filete en la pasada anterior, en cada cruce, y ahora voy a llevar. Y acá en los bordes, en todos los bordes, yo cuando llego al borde, yo también voy a dar un punto filete, aunque no tenga intersección de hilos, para darle consistencia al trabajo. Y después, me voy a trasladar, voy a mostrar solamente esta partecita, porque después no tiene secreto, porque es lo mismo que la filigrana, pero sin hacer la vuelta en espiral. Entonces, acá, por ejemplo, tengo que llevar mi hilo hasta acá, ¿ven? Hasta acá yo tengo que trasladarme. Entonces, voy a aprovechar todos los hilos que tengo en el borde del trabajo. Por eso, los bordes van a quedar todos rebordados. Esto también hace que, fíjense que yo voy tomando la tela, el bordado, el hilo de abajo. Entonces, esto también hace que nuestro trabajo tenga, quede todo unido, ¿verdad? No tengamos el peligro de que quede todo desunido cada sección, que es lo que no queremos. Ahí, es que acá me está costando. En este caso, se va a notar más. ¿Por qué? Porque yo estoy usando un hilo contrastante con mi... Ahí ya me da. Al tejido, ¿verdad? Yo tejí en un hilo color, digamos, salmón, digamos, ¿verdad? Y ahora estoy usando un hilo multicolor. Bueno, acá voy a hacerle un nudo filete, ¿sí? Como les dije. Y después voy a ir... En cada una de las intersecciones que tengo acá, voy a hacer otra vez un nudo filete, ¿sí? Y así voy a ir llevando mi trabajo. Voy a ir llenando. Acá, al estirar, es donde tengo que tener cuidado. ¿Ven? Y así voy a ir llevando mi trabajo, digamos, en cada línea hasta completar todo. Acá, ¿se acuerdan que yo completé? Y tenía esta parte, digamos, quedó como descolgada. Entonces, tuve que trasladar el hilo. Acá va a pasar un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque en la próxima pasada yo ya voy a hacer... Voy a empezar a tejer esta parte superior. Pero voy a tejer todo y al terminar yo acá, esta parte me va a quedar sin poder tejer, digamos, porque tengo este diseño en el medio que me interrumpe el paso. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a trasladar mi hilo hasta poder terminar esta parte acá. Y acá ya estamos casi terminando el trabajo. Así debe quedar este cargado una vez finalizado, esta parte interna. Hasta acá vamos a llegar con este capítulo y en la próxima entrega les voy a mostrar ya los detalles finales, cómo sacar de la tela soporte, cómo hacer las terminaciones y otros detallecitos más para que este trabajo realmente se luzca una vez que esté, digamos, terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!